Ahora quiero contarte la historia de un hermano Vivía disgustado sin poder decidir No se sentía confiado, se pasaba saltando De una iglesia a otra y se preguntaba así Yo no sé por qué, yo no sé por qué A mí todos me llaman cristiano saltarín Lo único que hago es buscar a Dios en serio Por eso es que lo busco y lo buscaré hasta el fin Ay saltarín, no seas así Sigue a Cristo, no seas un saltarín Ay saltarín, no seas así Sigue a Cristo, no seas un saltarín Estando en Chiriquí, o al templo cristiano Al inicio del Valle, a Montevideo En provincias centrales, o a 37 iglesias De pudo pachorrera, tampoco le gustó Fue miembro de Hosana, de casa de oración De la felicidad, de la gran comisión De la iglesia de Dios, de la cuadrangular Vino aquí a Río Jato, aquí sin conocimiento Ay saltarín, no seas así Sigue a Cristo, no seas un saltarín Ay saltarín, no seas así Sigue a Cristo, no seas un saltarín Pero aunque a una ancianita le dijo el hermanito Yo tengo 80 años y le sirvo al Señor Deja de estar saltando De una iglesia a otra Ponte a servirle a Cristo Y sentirás la opción Ay saltarín, no seas así Sirve a Cristo, no seas un saltarín Ay saltarín, no seas así Sirve a Cristo, no seas un saltarín ¿Cuántos pueden saltar? Pero de gozo A ver Esos jóvenes A ver, usted que se siente joven ¿Cuántos pueden dar un brinquito conmigo? Aquí hay tres jóvenes, despiden Pero si hay alguien más que se quiera unir a nosotros A estos tres jóvenes Y a nosotros acá A dar un brinquito para el Señor Y dice así Ay, ay, ay A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó Música Música Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Pero un día Cristo alabo yo Pero un día Cristo alabo yo Me dio ese gozo Del que yo quería Pero un día Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó Ahora mismo Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Que la fuerza de los cielos Sea abierta Y de virtud Mi alma sea llena Que la fuerza de los cielos Sea abierta Y de virtud Mi alma sea llena Música A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo Porque fue el que me salvó Música Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Que han oído Los bichos de tu boca Cantarán De los caminos de Jehová Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Que han oído Los bichos de tu boca Cantarán De los caminos de Jehová Porque la gloria De Jehová es grande Porque Jehová Es excelso en sus caminos Porque Jehová Atiende a lo humilde Admira de lejos Al antiguo Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es excelso en sus caminos Porque Jehová Atiende a lo humilde Admira de lejos Al antiguo Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos En la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos En la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Música 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 Música